En las horas de la madrugada se inició con el desalojo en la invasión que está ubicada en el parque ecológico de la capital araucana. Allí fueron sorprendidos sus habitantes con la llegada de las autoridades en horas de la madrugada. Ellos buscaban una reunión con el alcalde para llegar a un acuerdo. Las personas que habían invadido el sector del parque ecológico del municipio de Arauca fueron sorprendidos por la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios Má en la madrugada de este viernes 22 de enero del presente año. La situación que tenemos hoy es que el señor inspector de policía dio la orden que desalojara a todo el mundo y aquí hay gente humilde, Todas las personas que vemos acá somos habitantes de esta invasión. ¿Por qué? Porque no tenemos un hogar donde llegar a vivir. Somos desplazados, aquí hay gente desplazada, acá hay gente que le ha tocado venirse de otras partes porque los han amenazado la guerra. Estamos en medio de la guerra. ¿Por qué? Buscando que nos maten acá. Venimos aquí a buscar una vivienda digna. ¿Y qué hace el señor inspector de policía? ¡Sáquenlos! ¡Acábenle con todo! ¿Por qué no acaban esa invasión ahí para abajo? Todo eso ha sido invadido. Todos esos lotes ahí para abajo han sido invadidos de una sola persona. ¿Y quién los ha vendido? El señor Roberto los ha vendido a 16, 20, 25 millones de pesos. ¿Y a él por qué no vienen a decirle, venga don Julano, ¿dónde están sus escrituras? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está aquello? ¿Por qué? Porque como él se la pasa tomando tinto y pasándosela sabroso con todo el mundo allá, entonces él sí tiene el derecho. Y el pobre, el pobre, mire, toda esta gente humilde. Allá hay niños inválidos, gente que no tiene con qué comer, gente que no tenemos un trabajo digno. El vocero de esta comunidad, Carlos Alberto Sánchez, manifestó que en este asentamiento existen más o menos unas 90 familias. Aquí hay 92 personas, 92 familias, vemos acá. Los habitantes de este sector solicitaban la presencia del alcalde del municipio de Arauca para llegar a un acuerdo. El alcalde nunca nos ha dado la cara, siempre manda que al uno, que al otro, que al otro. Ahí vino el señor personero y él dijo, a mí se me salen las manos porque esto no es mi labor, de yo sobrepasar por encima de las leyes del inspector de policía. Él vino, tomó fotos y eso. Por último, este ciudadano le hizo un llamado a las autoridades para que no los atropellen, debido a que ellos son seres humanos. Entonces, ¿a quién acudimos? La Procuraduría no nos ha colaborado. El bienestar, ahí están, ¿qué dijeron ahorita? Que tenían que salir, dicen todas las mujeres y los niños embarazadas, y los niños, las mujeres embarazadas que tienen que retirarse para ellos poder coger y tirar lágrimas, gases. ¿Para qué? Para atacarnos a nosotros los hombres. No, ¿cómo va a ser posible? Nosotros también somos seres humanos, somos seres humanos como son ellos. Que porque ellos tienen un cargo, que porque ellos tienen un título, y ellos se ganan la plata como se la quieren ganar. Al final de la mañana, acordaron salir voluntariamente de este asentamiento de la Reserva Natural del Parque Ecológico de la capital araucana.